El Operativo San Cristóbal, que dio arranque el pasado 9 de abril y terminó este domingo 24 de abril, dio como resultado solo una persona fallecida y un total de 39 accidentes automovilísticos. No hubo accidentes en cuerpos de agua ni se registraron incendios fatales. Ya en esta segunda semana del Operativo San Cristóbal, pues se tuvo una afluencia menor en los puntos recreativos, como son balnearios, cuerpos de agua, como son las dos presas que tenemos en el municipio, bajo bastante la afluencia de personas. Sin embargo, pues tenemos que informar que hubo un accidente en carretera, en vías de jurisdicción estatal, pero dentro del territorio de nuestro municipio, entre unos vehículos a la altura de una comunidad que se llama Santa Catarina, entre Santa Catarina y el entronque de Juventino a Guanajuato. Y lamentablemente falleció una persona en este suceso. También se dio por espacio de unas dos horas y media la interrupción del tráfico vehicular en esa vialidad. Y pues realmente fue muy lamentable el deceso de esta persona y fue el único incidente que lamentar durante este periodo. Se siguió con la misma dinámica por parte del personal de protección civil, estar constantemente monitoreando el comportamiento de las personas que asistían, aunque en menor número, repito, pero seguían concurriendo principalmente a las presas del municipio, indicándoles cuando ya estaban muy cerca o intentaban ingresar, pues que se abstuvieran de hacerlo por su propia seguridad. Y en ningún caso hubo ninguna oposición, más bien entendían cuál era nuestra función y recapacitaban en cuanto a observar esta conducta. Donde más tuvimos incidencia fue en accidentes viales. Contabilizamos en esta última semana 39 incidentes viales, entre accidentes fatales como el que comentamos hace un momento, como pues algunos incidentes dentro aquí de la ciudad y en las vías federales. De esta forma, es como cierra el operativo que intensificó la operatividad de todos los cuerpos de seguridad y emergencia del municipio. Ahora, protección civil se prepara para la temporada de lluvias. Para más de acá, Adrián López.